¡Saludos emperadores! ¡Pasad y poneros cómodos! Hoy os traigo novedades muy interesantes. Os voy a hablar de uno de los nuevos orígenes que va a traer el DLC First Contact, Broken Shackles o Cadenas Rotas. Vamos a ver en qué consiste. Bueno, pues mirad, es un origen que trae una historia brutalmente interesante porque vas a empezar con una civilización que son antiguos esclavos liberados. Se amotinaron en una nave esclavista de una corporación maligna, Industrias Especializadas Minamar, pero no son esclavos cualquiera, sino son esclavos que habían sido capturados en civilizaciones primitivas, que todavía no habían descubierto la velocidad de la luz. ¿Qué os puedo contar? Bueno, pues lo primero que es un origen para jugadores experimentados. Aquí lo marca bien en rojo. ¿Por qué? ¿Por qué es un origen bastante desafiante? Porque vas a estar atrasado tecnológicamente. El planeta, o sea, tu civilización consiste básicamente en los restos de una nave que has capturado y tienes que investigar para ponerte a la altura del resto de la galaxia. ¿De acuerdo? Y otra dificultad es que tu civilización no va a ser de una sola especie, sino que va a ser de múltiples especies con múltiples, digamos, ideologías, éticas, es decir, complejo. Un origen que va a tener muchísima gestión. Además, vas a poder localizar los mundos originales de estos esclavos y tendrás que buscarlo a través de la galaxia. ¿De acuerdo? Vas a tener un enemigo, un némesis brutal, que va a ser la corporación, ahora vamos a hablar de ella, la corporación que te esclavizó, que sin que los tuyos lo supieran. Imaginaros que una nave aparece de buenas a primeras, coge a unos cuantos que están haciendo camping y se los llevan. Y han conseguido liberarse. Bueno, este origen nos va a dar más enviados, van a ser buenos con la diplomacia, acelerarán la velocidad que podrá hacer primer contacto con otras especies y serán buenos espías, más velocidad de infiltración. Aunque bueno, como está el espionaje, no creo yo que merezca mucho la pena. Fijaros que tiene un distrito único, esto parece como los restos de la nave esclavista, y tiene edificios propios. Supongo que serán edificios de primitivos, porque no parecen los edificios normales de una civilización, de un imperio normal en Stellaris. Nos han ocultado aquí dos principios, ¿vale? Que me imagino que nos revelarán más adelante, ya veremos, ¿no? Entonces, es un origen que vas a empezar con mucha desventaja con respecto a las otras civilizaciones, pero vas a tener una ventaja brutal. Como dicen aquí, una población diversa te permite muchísimas oportunidades para colonizar nuevos mundos. Fijaros, estas serían las poblaciones que puedes tener y podrías colonizar mundos fríos, mundos cálidos, templados... Es decir, que prácticamente vas a poder colonizar toda la galaxia. Lo único que tienes que asegurarte es que estén contentos, que tus habitantes estén contentos. Conforme el juego progresa, vas a tener la oportunidad de descubrir tus mundos originales, los mundos de todas estas especies que veis aquí. Y una vez que encontremos esos mundos, pues vamos a poder ascenderlos tecnológicamente e incorporarlos a nuestro imperio. Pero, ¿qué pasa? Que toda historia, como ya os he dicho, va a tener un némesis, ¿no? Vamos a tener una corporación que se dedica a ascender tecnológicamente a especies primitivas, pero a cambio nos van a pedir un costo grandísimo, que suele ser deudas por esclavitud. Vamos a verlo. Tenemos aquí a esta megacorporación. Es una corporación, industria especializada en Minamar, y va a ser el enemigo a abatir. Tiene un origen especial, que no sé si será jugable o no, que dice tu escalera al cielo. Es decir, tu ascenso a las estrellas. Y como podéis ver, va a tener un poder abrumador. Es decir, no sé si tendrá la misma fuerza que un imperio caído, ya lo veremos cuando estemos en juego, pero va a ser muy superior a tu civilización. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué nos han dicho los desarrolladores? Bueno, pues que es un imperio maligno esclavista, pudiéramos decir, una megacorporación esclavista, y va a estar relacionada con la historia. Esto va a tener una historia similar a los caballeros del dios tóxico, como podemos ver. Así que, en principio, eso es básicamente lo que nos han contado aquí. Dicen que va a tener una personalidad única, o sea, que tendrá eventos específicos. Y, en fin, me imagino que derrotando a este imperio maligno como esclavos liberados, pues podrás acceder a recompensas valiosas. Solo el tiempo lo dirá. Bueno, decidme en los comentarios qué os ha parecido, y si os ha gustado, suscribís. Os dejo aquí como pantalla final mi análisis inicial sobre el próximo DLC. Hasta la próxima, emperadores.